Y verás, sus labios bellos, solo confiar, sus besos yo tendré, por mi sangre no habré un huracán. No dudes en llamarme o visitarme. No dudes en el amor gastar abierta. No dudes en ser threadable cuidarte el oído o disfrutar de ti. No te soy, no te soy que necesito Llego tú de sol, si es de noche o ese día No te lo sé, si es de corazón, no te has casado Sin oír de vos, no te has venido No te lo sé, no te has venido ¡Gracias!